hola queridos amigos como estáis ya estamos aquí otra semana más en casa contigo aquí un tiempo maravilloso y estamos aquí para mostraros los vídeos de la semana vídeos que ya sabéis que podéis encontrar aquí al final del vídeo o en la cajita de descripciones y no os olvidéis que tenemos nuestra nueva página web aquí podrías encontrar nuestra información vídeos recetas y nuestras visitas virtuales comenzamos para nuestro primer vídeo tenemos la receta clásica auténtica americana del famoso sándwich club de un sándwich que es ideal para un desayuno una merienda comida y sobre todo es muy fácil de hacer para nuestro segundo vídeo tenemos un helado de café sin máquina sin huevos y además sin cocción como siempre nuestras recetas son muy fáciles y este lado es ideal para bueno para cualquier ocasión y ya para nuestro último vídeo nuestra recomendación es que ya vamos camino del verano y bueno pues vamos a ponernos en forma un poquito de cardio que estemos bien y guapos y tenemos este walk dance que nos hace chema que está ideal son ejercicios suaves pero muy efectivos así que nada familia esperamos que los disfrutéis que os sirvan estos vídeos y nada ya sabéis como siempre nos vemos la semana que viene un beso